Tú, la de los ojos de Acapulco, del Padre Nuestro en la mirada. Hija del mar, hija caranda. Tú, que me enseñaste a contemplar a Dios a través de tu Acapulco irreal. Irreal, irreal, como mi vida. Voy hacia otras tierras donde no hay mar, ni el faro verde de tu dulce mirar. Ni tu aliento de playas y albahaca. Tú, que me encontraste perdido y sin fe. Ay, nunca me vayas, por amor de Dios, a olvidar. No me olvides, no me olvides, alma de mi alma. Voy hacia otras tierras donde no hay mar, ni el faro verde de tu dulce mirar. Ni tu aliento de playas y albahaca. Tú, que me encontraste perdido y sin fe. Ay, nunca me vayas, por amor de Dios, a olvidar. No me olvides, no me olvides, alma de mi alma. La de los ojos de Acapulco. Gracias.